El mejor lugar con las mejores marcas. Si quieres encontrar tu outfit perfecto o una pinta fantástica para lucir increíble, Fair Play Kids es para ti. Y ahora me encuentro con Bruno Melgar que nos va a contar un poquito más acerca de toda esta tienda. Hola Fabiana, bienvenida a Fair Play Kids. Estamos en la tienda del Ventura Mall. Quiero resaltar de que esta tienda tiene las mejores marcas deportivas para los más chicos de la casa. Es decir, hay desde los 0 hasta los 3 años donde ustedes van a poder encontrar para los más pequeños de 4 a 8 años y de 8 a 13 años con las marcas Adidas, Puma, Under Armour, Reebok, New Balance y bueno una infinidad. Podrán encontrar productos desde poleras, zapatillas, chompas y bueno un sin fin para los más chicos de la casa. Así que invitamos a todos ellos, a los papás a que vengan a conocer Fair Play Kids. Tenemos también una colección exclusiva de los diseñadores Papingo Maminga donde se han lanzado una colección exclusivamente para los niños. Lo que mencionaba igual anteriormente para los niños de 0 a 3 años, miren por favor, esto que es completamente exclusivo para los recién nacidos. Así que aquí van a poder encontrar, bueno una infinidad de productos y obviamente de las marcas exclusivamente que pueden encontrar en tiendas Fair Play Kids. Aquí podemos ver que se está mostrando toda una colección de Adidas con Disney. Específicamente para las más chicas de la casa pueden encontrar una colección exclusivamente para ellas. También tenemos para los hombres, los niñitos de la casa una colección muy linda de Pixar donde está todos los personajes de Toy Story. Dentro ya de las zapatillas que se han creado las colecciones específicamente con ellos. Acá pueden ver por ejemplo todo lo que viene a ser Toy Story. Acá viene igual obviamente todo lo que viene a ser una combinación. Como lo pueden ver aquí es un producto completamente exclusivo de la marca Adidas. También acá quiero mostrar esta que bueno también es de Adidas de todo lo que viene a ser Marvel con el Capitán América para los que les encanta ver estas películas para los más chicos de la casa. Y también sin dejar de lado lo que viene a ser Garfield de la marca Puma con una espuma suave que están increíbles. Así que todos estos personajes los van a poder encontrar en las tiendas Fair Play Kids. Dentro del sector de Puma para los chicos de 8 a 13 años van a poder encontrar las colecciones por ejemplo de Ferrari. Está la colección de Mercedes Benz y también la colección de Red Bull. Es decir colecciones exclusivas que van a poder simplemente encontrar aquí en las tiendas Fair Play Kids. Creo que quedó súper claro de que todos los padres de familia con sus hijitos tienen que visitar Fair Play Kids porque aquí vas a encontrar de todo. Así que por favor haz la invitación donde se encuentran para que aquí armen su outfit perfecto. Te invito a todos los padres que vengan con sus hijos a conocer estas colecciones exclusivas que solamente les van a poder encontrar aquí. También quiero destacar que estamos con el balón oficial que van a utilizar en Qatar de Adidas al Rila también. Los chicos los van a poder encontrar aquí en tiendas Fair Play Kids. Así que quedan cordialmente invitados. Los esperamos. Van a tener un asesoramiento exclusivo y obviamente con marcas internacionales. Así que bienvenidos. Estamos con los brazos abiertos. Los esperamos aquí en las tiendas Fair Play Kids.